Ahora no sé si se viene al buscar en mis viejos papeles Y encontrar entre ellos tu carta Tu última carta, mi mejor canción también Mi corazón quedó sin fe El alma me falseó, ya ves No sé si se viene, no lo sé Vino el recuerdo con sueño, confuso Creí que estabas muy cerca y te toqué Yo pude andar de nuevo por tu piel En tus ojos yo me pude ver Y te hice mía como ayer No sé si se viene, no lo sé Amor mío, la distancia no es como el olvido Es un fuego que se enciende y no apaga Amor mío, tu recuerdo es como viento fuerte Que me besa en la frente Cuando vuelve Me basta mirar hacia el cielo Buscar tu sonrisa de nube Que pasa frente a mi ventana Así apareces bella como siempre igual Me invitas a volar al sol Me invitas a volar al sol O a buscar la estrella del amor No te puedo alcanzar Amor mío, la distancia no es como el olvido Es un fuego que se enciende y no apaga Amor mío, tu recuerdo es como viento fuerte Que me besa en la frente cuando vuelve Que lindo Me voy Adiós Amor mío, tu recuerdo es como viento fuerte Amor mío, la distancia no es como el olvido Es un fuego que se enciende y no apaga Amor mío, tu recuerdo es como viento fuerte Amor mío, tu recuerdo es como viento fuerte Que me besa en la frente cuando vuelve Y vuelvo A paso lejos Amor mío, tu recuerdo es como viento fuerte Pero seguro Pero seguro